Tu nombre? Mi nombre es José Suazo José Suazo, dime Mira, yo tengo una que Según muestra el video Que el coronel se detuvo en el colmado ahí En su operativo, claro, eso se lo respetamos Pero que pasa, se dijo mismo Él trabaja en el colmado ¿Colmado por aquí, claro? Si, el colmado está ahí, el baratón ahí Él Según yo veo el video Porque yo, la cosa mal hecha Si está bebiendo por ahí, va a dar En malos pasos, lo que sea, yo no apoyo eso Pero él está trabajando Ahí se ve en el video Que se desmontan todos los policías El coronel va hacia el colmado Y sin mediales palabras y sin nada No sé qué le dijo a él, lo voy a explicarte ahora Y yo veo que le da una galleta Una señora galleta, según me ha dicho El dueño del colmado Él lo que es el delibre, ni siquiera Ni siquiera han encargado de antes del colmado Él es el delibre, que está autorizado para la nena Y ni siquiera andaba en la calle Estaba esperando que le se hagan un pedido Que lo que está trabajando, no está bebiendo ¿A qué hora? Porque eso fue como a las 7 y algo ¿Me entiendes? Entonces, yo le hago un llamado Que así no podemos proceder Porque por ahí no se tome gente bebiendo en la calle Y yo no veo que lo traten así Entonces, porque él está trabajando Vamos a abusar él Oye, entonces cuando que salga el trabajo Sea de la calle bebiendo Sea yo, sea quien sea Que me agarren y que me manejen Vamos por eso O vamos como sea Pero trabajando Y sin mediales palabras Como lo dice el video Que no se puede negar que el video haga Que por eso estoy yo hablando aquí Por el video Por el abuso que hizo Fue directamente así Como que Sin él saber Con lo que se creó ese muchacho A darle en su cara Eso es una licitación Eso es lo que está haciendo Es una licitación Y él debe ser comandante Él es el comandante El jefe de toda la patrulla que anda ahí Y debe dar el ejemplo Él es muy charlatán Muy irresponsable Muy abusador Porque si hay una gente Que se puede defender Pero mire Mire el que fue que le dio Que sabe cómo se debe defender Porque me va hacia mí Tiene que matar a mí Si me pone la mano en mi cara A mí tiene que matar a mí Y más si yo estoy trabajando Si yo estoy viviendo en la calle Y estoy pagando un diario A mí me pongo en la calle Y va a un preso Pero a mí Pero me lo hace Se lo Él le da cuenta Porque fue alguien que se lo hizo Y eso es lo que es un muchacho Oye Y él está legal Porque él está trabajando Ustedes tienen un permiso Para trabajar de libre En el colmado Que no sé Yo le puse un mensaje a él Y yo quiero que él me conteste Yo le puse un mensaje Señor Coronel Para que usted me conteste Para que me explique A usted no contestame Llamé a la prensa Y mandé el video para la prensa Para que lo vean Responsablemente yo Que usted es un abusador Usted es un abusador Oye Porque usted El deber suyo Si estaba en falta O el colmado Tranque el colmado Y mete a los presos Usted no parió un hombre Para que dé golpe Abusador Oye Y es cuanto Y mañana Y mañana yo espero Que me dé la cara Porque yo quiero hablar Con usted mañana Yo necesito hablar con usted Yo tenía que irme de madrugada Para Santo Domingo a trabajar Y para el viaje Pues yo quiero que usted me explique A ver Que es lo que usted se cree Que tiene que estar dando golpes A la gente aquí Sin rebelarse Sin motilarse Sin nada Que es lo que usted quiere hacer Como dicen en Santiago Que matar a un muchacho Porque se lo hace a una gente más guapa Que a este Le va a brincar ¿Para qué? ¿Para matar? ¿O no? ¿Para que le brinque? Provocando para que le brinque Para después matar Esa es la acción ¿Es cuánto? Dí tú El carro que pasó Cómo fue que entró Y te dio ahí Él me llamó Y yo estaba saliendo de colmado Y me dijo Dígame que yo Agua abierta Y me dio la galleta Te dio la galleta Sí, sin Ahí está el video Mirá lo dice ¿Cuál es tu nombre? Javier Suazo ¿Cuántos años tienen? 23 ¿Ya? ¿Una? Ya Bien, ok Vamos a esperar El colmado es el ratón 17 16 18 28 62 31 27 40 31 24 230